Samsung se está saliendo de lo tradicional, estábamos acostumbrados generalmente a ver solamente nuestros productos. Este año les estamos mostrando cómo nuestros productos trabajan en conjunto. Queremos llevar un poco más allá el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Y una manera de hacerlo es ya trayendo e integrando todo nuestro ecosistema. Traemos el primer panel de 146 pulgadas conformado por paneles independientes, lo que nos permite también tener control de cada uno de la luz de forma automática. Este mide aproximadamente 146 pulgadas y sin duda alguna es un diferencial. Es bien interesante porque Samsung viene creando diferentes productos, diferentes aplicaciones y ya vemos como con una dirección más organizada en donde un ecosistema, ¿no? Y esto es lo que ustedes están presentando aquí hoy. Exactamente. Hemos cogido nuestras diferentes aplicaciones, Smart Connect, Smart Hub y las hemos integrado todas en Smart Things y también hemos integrado toda nuestra nube. De tal manera que gracias a nuestras alianzas con otros actores como Harman, por ejemplo, estamos pudiendo hacer una sincronización entre nuestro automóvil inteligente, que en muy pocos años sabemos que ya lo vamos a tener aquí, vivo y tenerlo todos. Y hemos creado todo de tal manera que la persona también con nuestro asistente virtual Bixby pueda tener toda su información en un solo dispositivo y con su celular no solamente pueda controlar el aire acondicionado o encender o apagar el televisor, también va a tener control de su casa completamente, de las luces, del control de energía y ese tipo de cosas. Entonces, gracias a Smart Things lo que estamos haciendo es integrar todo nuestro ecosistema en una sola nube, con una sola cuenta, de tal manera que la persona no se tenga que preocupar por conectar ni aprenderse muchas claves a la hora de utilizar, por ejemplo, los televisores Smart TV. La cobertura especial desde el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada es presentado por Liberty, creando conexiones y Ford de Puerto Rico, CES 2018.